Hola, buenas tardes. Soy Amade Uriel, secretario de la AME, y hoy desde nuestra asociación, y con motivo de la próxima celebración del Día Meteorológico Mundial, que este año el lema va a ser Los Oceanos, Nuestro Tiempo y Nuestro Clima, y que tendrá lugar como es habitual el 23 de marzo, hemos querido hacerles llegar unas breves intervenciones y hoy en particular va a correr a cargo de uno de nuestros socios de mayor prestigio, don Javier Martín Bide. Don Javier no necesita presentación entre los que tenemos cierta edad, pero bueno, como estamos abiertos a público internacional y todas las edades, para los más jóvenes voy a hacer una breve introducción. Javier es catedrático de Geografía Física por la Universidad de Barcelona, especialista en climatología, académico de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, y miembro correspondiente de la Academia Uruguayal de Ciencias de Bélgica, y de la Academia Malagueña de Ciencias. Es una de las personas que ha reunido una doble faceta en su formación, porque es licenciado en Ciencias Matemáticas y doctor en Geografía e Historia por la misma universidad, lo cual yo creo que eso ha marcado bastante toda su vida profesional, porque ha aunado esas dos facetas que son muy importantes. Ha centrado su actividad investigadora en análisis probabilísticos de la precipitación, riesgos climáticos, análisis sinóptico, clima urbano y variabilidad y cambio climático. Ha publicado 25 libros y más de 300 artículos, ha dirigido 30 tesis doctorales y ha participado en varios proyectos de investigación internacionales. Imparte clases en los grados de Geografía y de Ciencias Ambientales y en diferentes másters y programas de doctorado. Ha sido el primer presidente de la Asociación Española de Climatología y el Consejo Asesor del Survey Meteorologic de Cataluña, y ha sido presidente de la Asociación de Geógrafos Españoles y del Comité Español del World Climate Research Program, y fue director también del Instituto de Investigación de la Agua de la Universidad de Barcelona. Es miembro del Consejo Editorial del International Journal of Climatology y de otras 12 revistas, coordinador del Grupo de Expertos de Cambio Climático de Cataluña y del Observatorio Metropolitano del Cambio Climático del Área Metropolitana de Barcelona, y codirector del Máster en Climatología Aplicada y Medios de Comunicación de la Universidad de Barcelona. Es un reconocido conferenciante, participa con frecuencia en los medios de comunicación y, como ya he dicho al principio, pues nos honra siendo miembro también de nuestra asociación. Y ya, sin más, le cedo la palabra. Muchas gracias, Amadeo Uriel, por sus palabras tan amables y su presentación. Es también para mí un motivo de satisfacción, un placer estar aquí con todos los compañeros y compañeras de la AME, esta asociación tan querida, la cual, como usted bien ha dicho, formo parte desde hace muchos años. Pues bien, quería esta tarde hablarles en unos pocos minutos de un asunto que tiene que ver con la precipitación, con la lluvia. Vivimos en gran parte de España en el mundo mediterráneo, próximos o dentro de la cuenca del Mediterráneo Occidental, y sabemos que una de las características de la lluvia, aquella que nos apasiona tanto, es la de su enorme intensidad. Tenemos ejemplos vivos cada año de desmanes, producto de la lluvia torrencial intensa. Ahora recordamos que hace poco más de un año y medio, en Orihuela, por ejemplo, en el sur de Alicante, en una sola jornada se rozaba el total medio anual de la población, ¿verdad? O que en la vecina San Javier, ya en Murcia, en dos horas se totalizaba lo que llueve en promedio en todo un año, solo en dos horas, ¿no? Pues bien, yo ahora voy a compartir con ustedes una pequeña presentación que viene vinculada a este asunto sobre un índice que permite evaluar el peso de los días más lluviosos en el total pluviométrico anual. Voy a hacerlo ahora mismo, intentando compartir enseguida una breve presentación técnica, porque sé que este es un foro muy ilustrado en meteorología y climatología, con lo cual, pues, ustedes yo creo que lo van a seguir perfectamente. Ahora, enseguida verán ya, enseguida ya el inicio, la carátula de esta presentación que titulo la concentración diaria de la precipitación. Muy bien, pues, voy a pasar a la primera, de hecho, diapositiva. Miren, imaginen ustedes en sus observatorios o tomando datos de los centros correspondientes de AEMED, como hice yo muchas veces, y agradezco públicamente a AEMED y sus precedentes la facilidad con la que obtuve datos, que dispongan ustedes de datos diarios. Aquí traigo un ejemplo, el caso de Valladolid, durante 40 años, y voy a distribuir, voy a clasificar las cantidades diarias de precipitación en clases de 0,1 milímetro, que es el umbral mínimo capaz de medida por parte de nuestros pluviómetros, y, pues, hasta la cantidad más elevada, en clases de un milímetro aproximadamente de longitud, de 0,1 a 0,9, de 1,0,1,9, de 2,0,2,9, y así sucesivamente no hemos puesto al completo esta tabla porque no cabe en esta diapositiva. Pues, miren, todos los días de lluvia de esos 40 años de Valladolid los hemos ido clasificando. ¿Y qué ocurre? Pues que hubo 1.355, lo ven marcado con una elipse en rojo, que tuvieron la lluvia, una cantidad de lluvia muy pequeña, entre 0,1 y 0,9 milímetros inclusive. Fueron muchos, 1.355. Bien, ¿y qué aportaron? Miren, en la PSUBI ponemos la cantidad aportada por ellos. Lo más fácil es tomar esos 1.355 días por 0,5, que es la marca, es el valor que está en medio de esa clase, nos da 677,5 milímetros. Si seguimos clasificando, verán, como ocurre en todos los lugares, que a medida que aumenta la clase, disminuye el número de casos, el número de días con la precipitación que caiga dentro de esa clase. Es normal. Es decir, con palabras muy llanas, hay muchos días con cantidades pequeñas de precipitación y hay muy pocos con cantidades elevadas. Esto sigue ese descenso en esta columna NSUBI, donde ponemos el número de días que caen en cada una de las clases, ven que va bajando radicalmente, exponencialmente. Muy bien, podemos hacer unas frecuencias relativas o unas frecuencias absolutas acumuladas con esa sigma y de las cantidades también. Y finalmente, en las dos últimas columnas, lo que nos dicen es lo siguiente. Esos 1.355 días son un 32,6% del total de días lluviosos de Valladolid y aportaron aquellos 677,5 milímetros que les decía antes que correspondió solo a un 3,8% del total de lluvia acumulada en los 40 años de observación en Valladolid. Por lo tanto, casi la tercera parte, prácticamente un tercio, solo aportó 3,8% del total de lluvia. En cambio, si avanzamos hacia adelante, al mejor 4 o 5 días en una clase más alta, aportaron un porcentaje más sustancial. Muy bien, esto, que con una tabla como esta, que es fundamental, es imprescindible, resulta un poco tedioso. Lo podemos representar mediante unas curvas llamadas de Lorenz, pero no es el famoso Lorenz físico-meteorólogo. No, es un Lorenz economista que a principios del siglo XX, allá por 1905-6, propuso, era economista, un sistema y un índice para evaluar las desigualdades de renta de la población. Y ahora nosotros vamos a analizar las desigualdades de cantidades de lluvia. Por lo que cuando vamos acumulando, en esta gráfica de la izquierda, cuando vamos acumulando número de días de lluvia, 20, 40, 60, 80, 100%, también vamos acumulando en ordenadas cantidades. Pero estas dos poligonales que ustedes ven, una de un observatorio A ficticio y otra de un observatorio B ficticio, el primero con círculos blancos y el segundo con círculos o topos negros, describen esta curva, de hecho una poligonal, que son las curvas de Lorenz. Claro, el 100% de los días aportará el 100% de la precipitación. Pero miren, a nosotros nos interesan los días más lluviosos. Por ejemplo, ese 10% que marco en el eje horizontal. Si cortamos con las dos curvas y leemos en el eje de ordenadas desde el punto de corte hasta el 100%, verán que en el caso de los topos negros, el observatorio B, un 10%, el 10% de los días más lluviosos, pues aporta, aportó nada menos que el 55% del total de lluvia. Mientras que en el caso A, observatorio A, círculos blancos, ese mismo porcentaje de los días más lluviosos, el 10%, solo aportó el 40%. Por lo tanto, cuanto más nos alejamos de esa recta de equidistribución que divide ese cuadrado, esa diagonal en dos mitades, más irregular es la precipitación, los días de precipitación. Es decir, unos pocos días muy lluviosos tienen un peso porcentual muy alto en el total anual. Pasemos a la derecha y aquí tengo dos casos. El de Valladolid con círculos blancos que les comentaba y el de Valencia. Sabemos que en Valencia, en el este de la península ibérica, la intensidad de la lluvia a menudo es elevadísima, sobre todo en el sur de la provincia y norte de Alicante. Ahí se registran los récords de España en 24 horas, incluso también récords horarios y unos pocos días muy lluviosos tienen un alto peso. Ven como la curva de Valencia se separa más de la recta de equidistribución. Muy bien, segundo paso en este ajuste metodológico. Nos interesa siempre en clima a una distribución empírica como la tabla inicial, como esa poligonal, ajustarle alguna distribución de frecuencias o alguna función. Y resulta que eso que han visto antes se ajusta muy bien por estas funciones, estas curvas exponenciales. AX elevado a BX. X es la acumulación de días de lluvia. Y es la acumulación de cantidades de lluvia que aportan. Pues muy bien, en este gráfico inferior tienen Valencia, lo mismo que antes, pero ahora apunteada, datos empíricos, y la curva de ajuste, curva continua. El ajuste es muy bueno, por lo menos visualmente. ¿Cómo se puede conseguir? Es un poquito aparatoso con estas ecuaciones que ustedes tienen aquí arriba, pero que luego en una hoja de cálculo son muy sencillas de aplicación. Muy bien, y ahora tercer paso y último, y a continuación veremos mapas de cómo se aplica esto en la realidad. El tercer paso es definir un índice. Yo hace unos cuantos años, en 2004, propuse un índice similar al índice que propuso Lorenz, que se llamó luego índice de Gini. Yo propuse este índice, que no es más, fíjense, como lo que nos indica. Si un observatorio tiene una lluvia más irregular que otro, es su separación de esta recta de equidistribución, pues el índice lo tienen encuadrado, no es más que el cociente del área entre la recta y esta curva exponencial, dividido por 5.000. ¿Por qué 5.000? Porque es el área del triángulo base 100 por altura 100, 10.000, dividido por 2 como área del triángulo, 5.000. Simplemente así. Y esto se puede calcular muy fácilmente, porque ustedes saben, y nuestros estudiantes ya de finales del bachillerato saben que el área bajo una curva se calcula como la integral de la curva. Por lo tanto, aquí ponemos 5.000 menos esa integral, dividido por 5.000, como indica el índice, es una integral muy fácil de hallar y así entre 0 y 100 nos permite dar este índice. Muy bien, gracias por haber aguantado esta parte metodológica. Fíjense ahora su reflejo en mapas, que nos interesa mucho. Lo apliqué por primera vez hacia tiempo a 32 observatorios de la España peninsular, los mejores de AEMET, para un periodo de 40 años, del 51 a 1990. Y aquí salió un mapa muy especial, con toda la franja oriental de la península de América, con valores muy altos del índice. El umbral, que separa los valores altos de los moderados, estaría en 0,61. Es un índice que va de 0 a 1. Cuanto más alto sea el valor del índice, más peso tienen unos pocos días muy lluviosos en el total pluviométrico. Pues incluso, pinzando un poco el norte de la provincia de Alicante, nos encontrábamos los valores más elevados. Esa franja oriental de España, de la España peninsular, también encarada hacia la cuenca del Mediterráneo, que ustedes saben que en otoño aporta energía, vapor de agua y es caldo de cultivo, luego de auténticos diluvios, como citábamos con unos ejemplos anteriormente, es la que presenta un mayor índice de concentración diaria de la precipitación. Y el resto del territorio, no podemos decir que sea bajo, diremos que es moderado. Muy bien, pues vamos a ver más casos. Miren, esto lo hemos aplicado a muchos lugares. Lo aplicamos a Europa, con otros colegas de universidades italianas y también de la Universidad de Zaragoza. A 530 estaciones meteorológicas de Europa, para 40 años también, 1971-2010. Empezábamos no en el 0,1 sino en el 0,5 milímetros. Pero fíjense, en topos rojos tenemos los valores de ese índice más altos de Europa y con tonos más fríos, verdes, los más bajos. Pues resulta que allí donde la concentración diaria de la precipitación es más elevada de Europa es precisamente la fachada oriental de la península ibérica y el sur de Francia y, en conjunto, esa cuenca del Mediterráneo occidental. Pero lugares como Valencia, como Tortosa, como Alicante, por ejemplo, además del sur de Francia, son los que tienen una mayor concentración diaria de la precipitación, los que la existencia o no de unos pocos días muy lluviosos altera el carácter del año, que a veces pasa de ser seco a ser lluvioso por dos días de precipitaciones torrenciales, como ustedes saben bien. Y fíjense, con esa línea que he trazado sobre este mapa que publicamos en su momento, tenemos que al norte, noroeste, predominan aquellos topos, círculos verdes con valores bajos. Ya sabemos que en el Reino Unido, en la Francia Atlántica, Países Bajos, Escandinavia, las cantidades de lluvias suelen ser muy parecidas. Hay pocos valores que discrepen mucho por su cuantía. Otro ejemplo de aplicación, otro ejemplo para Estados Unidos, también con un colega de la Universidad de Santiago. Tomamos, no observatorio, sino a partir de un reanálisis píxeles y nos salen prácticamente aquellas unidades de relieve fisiográficas con valores altos en la California. Una parte de la California tiene clima mediterráneo, precisamente también en el sur, en Texas, por ejemplo. Os lo aplicamos al caso de Chile, muy ilustrativo. Ustedes saben que la región central de Chile, donde se sitúa Santiago, la capital, tiene clima mediterráneo. Pues bien, valores altos de ese índice, de ese índice de concentración en ese sector mediterráneo chileno y valores más bajos hacia el sur, hacia ese Chile ya más oceánico, como sería, como correspondería al norte de España, Galicia, al Cantábrico. Se veía muy bien la progresión, la gradación de norte a sur, en aquel caso, de un índice muy alto o alto a un índice bajo. Y por último, nos plantearíamos lo siguiente. ¿Esto sirve para estudiar el cambio climático? Pues miren, a veces estudiamos las tendencias de la temperatura y eso está muy bien. Y la temperatura va hacia arriba en España, como en todo el planeta, y seguirá durante unas décadas. Pero en cuanto a la lluvia tenemos mayor nivel de incertidumbre. No está tan clara la evolución de la lluvia. Pues miren, también con un compañero y otros colegas de la Universidad de Zaragoza, a partir de una base de datos de este compañero, con una base de datos reticulada, con más de 20.000 celdas, estudiamos la variación de este índice en un periodo desde mediados del siglo pasado hasta 2012. Allí donde ven ustedes esos cuadraditos tan diminutos, esas celdas azules, había experimentado este índice a lo largo de ese periodo un aumento. Es decir, que en gran parte del territorio, en más de la mitad de España, ese índice de concentración ha tendido a aumentar. Mientras que en los píxeles que ven ustedes de tono marrón, ha tendido a disminuir. Y en los que ven en blanco, la tendencia no era significativa. Por lo tanto, la conclusión es que probablemente en estos índices, en este en particular, estemos encontrando algunos elementos de interés en cuanto a la evolución pluviométrica de las últimas décadas, apuntando hacia el futuro. Parece que ha aumentado esa irregularidad, esa concentración de la precipitación en pocos días y a veces en pocas horas en nuestro país. Bien, esta era la pequeña presentación que quería traerles y viendo ya tan próximo el Día Meteorológico Mundial, es el 23 de marzo del 21, con esa imagen que nos trae la Organización Meteorológica Mundial, les doy las gracias por su atención. Y ahora dejo de compartir esta presentación y me incorporo de nuevo a hablar con don Amadeu Uriel. Hola, pues muchas gracias Javier por esta intervención. Como siempre, llama la atención con qué precisión y con qué rigurosidad, pues introduciendo la formulación matemática, las figuras y tal, luego se puede llegar a conclusiones que son muy interesantes. Nuestro objetivo era esto, dar un breve flash de, bueno, breve, no tan breve, un bastante consistente flash de información, lo que pasa que a uno se le quedan ganas de hacer bastantes preguntas en torno a esto y yo creo que si no es mucho abusar, pues más adelante y con más calma sí que nos gustaría poder compartir con usted una sesión un poquito más larga y además con interacción con nuestros seguidores. Pero bueno, en particular en este caso, pues muchísimas gracias y además yo creo que sí que ha estado muy acertado con el lema de este día, cómo influyen los océanos, los mares o el comportamiento de nuestro tiempo, de nuestro clima y cómo está evolucionando y cómo está afectando de alguna forma, pues el cambio climático. Muchísimas gracias y espero que podamos contar en breve con su presencia otra vez. Claro que sí, por supuesto. Y muchísimas gracias a ustedes por esta invitación tan agradable.